¿Cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a este resumen de noticias de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas, las cinco noticias más importantes de esta semana. Les comentamos que de manera satisfactoria avanzan los trabajos de construcción del segundo puente en el sector de Codesa. Esta obra permitirá dar dignidad a las familias esmeraldeñas. Nosotros como técnicos y con el personal que cuenta del municipio estamos en eso, empeñados como lo dijo el señor alcalde Vico Villasí, en terminar esta obra lo más pronto posible. Aquí vamos a trabajar todos los días, para nosotros haber feriado, sábado, domingo, no. La idea es hacerlo con el tiempo lo más pronto posible, tal como lo dijo el señor alcalde Vico Villasí. Dándole gracias primero a Dios y gracias al alcalde por esta oportunidad que nos ha dado a todos los jóvenes que estamos aquí presentes, para llevar el sustento a su hogar. Amén. Agradezco más que todo a Vico por la oportunidad que nos está brindando aquí en lo que es la obra civil que se está dando sobre el puente. Es una oportunidad a muchas personas jóvenes que ahora vemos ese apoyo de parte de la alcaldía que actualmente la está manejando el compañero Vico Villasí y eso es una oportunidad que se lo merece. Gracias al compañero alcalde Vico Villasí. Y la alcaldía de Esmeraldas como institución de puertas abiertas mantiene un diálogo constante con la comunidad. Por ello se dio inicio a las audiencias ciudadanas que tienen como objetivo dar solución a las necesidades de los diferentes sectores del cantón. Tratando de dar soluciones a todas las personas. Yo creo que, bueno, esto es parte de ser funcionario público, ¿no? Y creo que se han atendido con satisfacción hoy. Pero también estamos tratando de que tengamos orden. Esa es la idea de poner un día para atender a la ciudadanía. Eso nos permite poder continuar adelante. El mantener limpia nuestra ciudad debe ser compromiso de todos. Por ello, de manera permanente, el personal de la alcaldía ciudadana cumple con la limpieza de rejillas, alcantarillas y colectores a fin de prevenir inundaciones durante la época invernal. Estamos aquí para arrimar el hombro, trabajar por el bienestar de nuestra ciudad. Desde que se posicionó el señor alcalde, nos hemos visto empeñados en querer cambiar nuestra ciudad. Estamos para ello, estamos para arrimar el hombro. Cada uno de nosotros es lo que hacemos en el departamento de Parque de Jalisco. Y ahora te contamos que en la parroquia Rural Tabiazo se cumplió con la tercera brigada de planificación familiar. Este trabajo es articulado entre la alcaldía de Esmeraldas y Semopla. Hay un aproximado de 40 a 50 personas, de entre ellas adolescentes y hay personas mayores que se fueron beneficiarios de esta prevención, campaña de prevención anticonceptiva. Con la finalidad de mejorar los servicios municipales, personal de esta institución es capacitados en temas de relaciones humanas. Hoy estamos con una capacitación de motivación laboral donde se vincula personal de la dirección de turismo, la dirección de riesgo y la dirección de medio ambiente, que somos las direcciones que venimos trabajando también en conjunto en ciertas actividades como se han venido suscitando en los anteriores días. Bien, de esta manera amigos y amigas, hemos llegado a la parte final del informativo de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Recuerda compartir esta información y seguirnos a través de nuestras cuentas sociales. Con nosotros será hasta una próxima ocasión.